El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, asumió el sábado su segundo mandato, mientras la oposición seguía protestando contra lo que considera un fraude en los polémicos comicios de noviembre. Hernández recibió la banda presidencial en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, colmado de simpatizantes y resguardado por varios anillos de seguridad con policías y militares. Sus adversarios se concentraron en la colonia capitalina de Miraflores, donde fueron despejados por la policía con gases lacrimógenos mientras intentaban marchar hacia el lugar de la investidura. La elección de noviembre motivó sospechas de irregularidades y denuncias de fraude, pues en un primer conteo el opositor Salvador Nasralla apareció al frente con 57% de los votos contabilizados, pero días después Hernández tomó ventaja tras una serie de interrupciones en el sistema de cómputo. Hernández es reconocido entre la población por la estabilización económica bajo su mandato y por reducir los altos índices de violencia criminal, pero al mismo tiempo es señalado detener tendencias autoritarias por su control del aparato estatal, además de varios escándalos de corrupción durante su presidencia. El mandatario había logrado postularse gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, pues la Constitución hondureña prohíbe la reelección presidencial. El dirigente opositor venezolano Antonio Ledesma, que escapó del arresto domiciliario en Caracas en noviembre, inició el viernes en Lima una campaña regional para excluir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de la Cumbre de las Américas de abril que se realizará en Perú. Ahí se debatirá sobre la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Ledesma, que fue condecorado por su lucha por la democracia en el Congreso peruano con la medalla de honor del Parlamento, dijo que es un contrasentido que alguien que es señalado por violaciones a los derechos humanos, como Maduro, vaya a la cumbre. Y recordó el caso del expolicía sublevado Óscar Pérez y seis de sus compañeros, que fueron abatidos en una operación militar y policial a las afueras de Caracas el 15 de enero. No hay caja en una cumbre donde se va a hablar del derecho de la vida, alguien que le ha arrebatado la vida, no solo a Óscar Pérez y a los compañeros que fueron masacrados en un sector llamado Juntito, que tienen estado de vida a seres humanos que están viviendo en este momento por desnutrición. Se prevé que a la octava cumbre de las Américas, el 13 y 14 de abril en Lima, asistan una treintena de gobernantes de la región, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La asistencia de Maduro a la cumbre no ha sido confirmada por las autoridades de Venezuela. En el país petrolero se adelantaron las elecciones presidenciales para antes del 30 de abril y el mandatario buscará reelegirse. El presidente venezolano Nicolás Maduro siguió el viernes su campaña no oficial para su reelección con rap y baile en un acto con jóvenes. Además, Maduro se refirió a la mala relación que tiene con el jefe de gobierno de España, Mariano Rajoy, que se tensó más esta semana con las sanciones de la Unión Europea contra funcionarios venezolanos, y ambos países declararon persona non grata a sus respectivos embajadores. Además, cuando veo la agresión contra Venezuela por parte del reino de España, que quiere Mariano Rajoy gobernar nuestro país, yo digo no, no, mil veces no, Venezuela es un país soberano, libre, y Venezuela le pertenece a los venezolanos. La crisis entre Madrid y Caracas se produce cuando Venezuela se prepara para unas elecciones presidenciales adelantadas, que deben celebrarse antes del 30 de abril. Maduro quedó con la vía libre para reelegirse, luego de que la justicia impidiera la reinscripción de la coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática, para competir en los comicios. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró el sábado en una entrevista con la AFP que su país no va a reconocer el resultado de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Maduro se ha cansado de tomarle el pelo a toda la región, al mundo entero, ha generado el optimismo a partir de intermediaciones, de líderes de todas partes del mundo para lo único que ha hecho es, cada vez más, digamos, avasallar los derechos de los demás, no respetar los derechos humanos, transformar una democracia inicial en una dictadura, y ahora dice que va a ser una elección de vuelta como el anterior, sin opositores, para decir que es un presidente elegido democráticamente. La Argentina no va a reconocer esa elección. El Tribunal Supremo Electoral, acusado por la oposición de servir a Maduro, excluyó el jueves a la coalición Mesa de la Unidad Democrática para los comicios previstos para antes del 30 de abril, lo que dejó la vía libre al presidente para revalidar su mandato. Macri negó la posibilidad de actuar como mediador en la crisis venezolana, y admitió que pese a que sigue explorando eventuales sanciones latinoamericanas contra Caracas, cree que ya se ha hecho todo lo que está a su alcance. Alrededor de un centenar de personas murieron en un atentado con ambulancia bomba cometido el sábado en Kabul. El ataque, que causó también más de 150 lesionados, fue reivindicado por los talibanes. El director de comunicación del gobierno afgano aseguró que el balance podría aumentar porque hay heridos en estado crítico. El alto consejo de la paz, encargado de las negociaciones con los talibanes que actualmente están bloqueadas, estima ser el principal blanco del ataque. Según el portavoz adjunto del Ministerio del Interior, el suicida pasó al menos un control con el argumento de que llevaba a un paciente al hospital Hammuriat, pero en otro control fue reconocido y se hizo estallar. Cuatro sospechosos fueron detenidos. Los hospitales estaban desbordados y se enviaban a los pacientes de un establecimiento a otro. Algunos se vieron obligados a instalar colchones en el suelo. Es el segundo atentado reivindicado por los talibanes en una semana y el más mortífero desde la explosión de un coche bomba en mayo que dejó unos 150 muertos y 400 heridos. Turki says Washington has pledged to stop giving arms to YPG Kurdish forces in Syria as Ankara's olive branch offensive against U.S.-backed Kurdish militia there enters its second week. On Friday Erdogan repeated his intention to expand the military operation against Kurds in Syria, targeting fighters, he says, are linked to a Kurdish terror group. Turkish forces are set to push the operation to the city of Manbij and then as far east as the Iraqi border. The move could pit Turkish forces against some of the 2,000 U.S. troops that are in Syria as part of an international coalition to eliminate the Islamic State militant movement in the country. One of Japan's largest digital currency exchanges, Coincheck, has apologized to investors for losing up to 420 million euro in virtual money. The loss follows a hacking attack on the exchange's network. Investors waited outside the building in Tokyo after the company halted trading in a cryptocurrency called NEM. If the theft is confirmed, it will be the largest involving digital currency. Ete porte Tanakamina, despesa y espacio comercial na continuación. It's social media in Tokyo, it will offer the admission of a Style Super den чувств on over the time. And today,